Yo soy el cocinero, el cocinero principal del restaurante Mercader. Nosotros aquí nuestro menú se divide en dos partes, la comida internacional y la comida asiática, como es la más famosa nuestra comida. Nuestro plato estrella, el que más vendemos, es el patay, que son los fideos de arroz, salteados, el salsa de tamarindo, camarón, huevo y pollo. Es un plato típico en Tailandia, que se puede comer en la calle a cualquier hora, como los tacos mexicanos. Mi plato favorito se convirtió a, acabas de regresar de viaje a Malachi. Me encontraba unos fideos parecidos al patay, solo que se salte con salchicha china y una salsa muy espesa de soya dulce. La comíamos en los mercados de los plumas, estaba increíble. El plato que me recomendaría para postre es el volcán del chocolate, todo el mundo lo pide y todo el mundo se va contento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!